¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carramona, y bueno, seguramente en los últimos meses han ustedes escuchado mucho hablar acerca de la famosa operación Agave Azul, que estaba enfocada principalmente en confiscar y congelar cuentas a los grupos de la maña, principalmente provenientes del estado de Jalisco, se hablaba de que eran por lo menos veintidós mil millones de pesos los que la unidad de inteligencia financiera encabezado por Santiago Nieto había logrado pues de alguna manera confiscar, poner el ojo, pero al final de cuentas parece parece que esta lucha también la ganaron los delincuentes, parece que también lograron salirse con la suya, a pesar de los grandes esfuerzos por Santiago Nieto, quien es una de las personas de la Cuarta Transformación que más trabajo ha realizado, más esfuerzos y más brillantez en su mente tiene. Entonces, vamos a platicar también de que si bien la operación Agave Azul todavía no se termina por cuadrar, por completar, también es cierto que, por ejemplo, han habido grandes estafas dentro del Poder Judicial, se habla de una estafa maestra, se habla también de otro senador panista o ex senador panista a quien le fueron encontrados varios millones. Entonces, va a estar muy interesante el programa del día de hoy. Dice, fortuna intacta después de Agave Azul. En el operativo Agave Azul, la unidad de inteligencia financiera detectó operaciones por más de 22 mil millones, pero al final solo se lograron congelar 862 millones, es decir, unos 5.8 millones de dólares y casi 4 mil euros, prácticamente nada, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia. Luego dice aquí, aunque inicialmente se aseguró que el operativo Agave Azul detectó operaciones financieras por más de 22 mil, bueno, pues los montos tristemente que se han logrado congelar son menores, eso es lo que principalmente se tiene como detectado. La unidad de inteligencia financiera analizó un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos, transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por un monto de 7 mil 216 millones de pesos, un general, tanto número, tanto todo, pero lo único que sí es de que, bueno, pues al final de cuentas parece que esta, este grupo es bastante poderoso para todavía estar intentando, entonces, dice el total, por ejemplo, lo que nos tiene que quedar muy claro, es que de esos 22 mil, solamente el dinero congelado equivale ni al 4%, entonces, se es triste, porque Santiago Neto se ha puesto mucho a las pilas, es de los que más trabajan y de los que más compromiso tiene con el presidente, pero pues siempre es bueno, obviamente, comenzar con el congelamiento de cuentas, porque es de alguna manera ponerles un freno, pero pues al mismo tiempo, pues quiere decir que esto va para largo, no nada más es una lucha en las calles o en la sierra, sino también en los escritorios, en los juzgados, en los bancos, pero falta mucho todavía por hacer. Tenemos también, por ejemplo, esta otra que les iba yo a presentar, donde Santiago Nieto, bueno, pues se reúne precisamente con Tatiana Cloutier, la nueva titular de la Secretaría de Economía, y quien, bueno, también tiene fama de tener mano dura, por lo cual, yo creo que entre los dos van a poder hacer una gran, gran mancuerna, este refuerzo de lujo que tiene ya Santiago Nieto, es sin duda alguna, una carta muy fuerte a jugar para que ayude en lo que sea necesario. Dice, a través de una tarjeta informativa, se indicó que ambos funcionarios acordaron trabajar coordinadamente en la elaboración de estrategias que ayudan para prevenir el lavado y revisar los procesos de mejora del sector. Santiago Nieto agregó que juntos trabajarán en la identificación de los beneficiarios finales de los actos de corrupción y lavado de dinero. Entonces, esperemos que esta mancuerna funcione, como estoy seguro que será, para avanzar, ¿no? En lo que sí se ha podido avanzar, por ejemplo, a pasos agigantados, es en las 129 denuncias ante la FGR en 2020, que, bueno, pues, presentó la Unidad de Inteligencia Financiera al mando de Santiago Nieto, y que representa unas 20 mil cuentas bloqueadas. Entonces, esto es algo que, sin duda alguna, va a generar alrededor de 2 mil millones de pesos y 290 millones de dólares. Entonces, imagínense, aquí tenemos, son 20 mil cuentas bloqueadas, cuentas bancarias bloqueadas, que superan los 2 mil millones. Pero esto no es nada en comparación a los 22 mil que los grupos de la maña tienen a su disposición todavía porque no se les ha podido congelar. Imagínense lo que esto representa, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto es lo que les comentaba, se pospuso la audiencia de este hombre porque le encontraron 60 millones de pesos que recibió por parte de los sobornos que daba Emiliano Soya para la aprobación de las reformas energéticas que, en ese momento, Peña Nieto estaba impulsando para dar la imagen de que iba a cambiar el país. Por otra parte, también este es un escándalo muy grande que poco se dio a conocer, detectan posible desvío de recursos y lavaro de dinero en el Poder Judicial, algo así como una nueva estafa maestra. Y esto también lo detectó la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectó una red de desvío de recursos en el Consejo de la Judicatura Federal, similar a la utilizada en el caso de la estafa maestra, en la que funcionarios de la administración del exministro presidente Luis María Aguilar, realizaron contrataciones y obtuvieron beneficios a través de empresas fantasma. Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la FGR en contra del exdirector general de inmuebles y mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, y otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya en una ocasión pasada, cuando todavía era el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que recién empezaba el gobierno del presidente López Obrador, él, bueno, tenía la encomienda de recortar recursos en el Poder Judicial, y había un dinero, varios millones de pesos, en una bolsa, una caja chica, por llamarlo de alguna manera, en el Poder Judicial, y él presentó esa caja chica como que esos eran los ahorros derivados de un supuesto recorte de la austeridad que el presidente demandaba en ese momento, y la presentó como si esos fueran los recortes que hubiera hecho. Entonces, este tipo de trampas nos llevan precisamente a ver que no es nada raro estar enterándose de este tipo de cosas tan ventajosas, porque eso es lo que, lo que siempre, lo que siempre dan a pensar, ¿no? Entonces, amigos, pues, vamos a ver qué es lo que sucede, mientras tanto, yo llego al final, ya de este video, déjame en los comentarios, lo que sea, que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!